Presidente Gustavo Petro. Hablando del nivel de los embalses, las lluvias de las últimas horas, Felipe Aguacero, muy intenso en Bogotá el fin de semana, granizo, granizo fuerte. Pero duro, granizo duro. Esos granizos, el tamaño de esos granizos, me recuerdan una película argentina gigantescos. Ahí estamos viendo las imágenes, María Consuelo, de la carrera séptima con calle 100, los carros parados en medio de la cantidad de granizo que cayó el sábado en la tarde. Ese día fue el más intenso, Felipe, de los aguaceros de estos días en Bogotá. Pero estamos volviendo a lo que supuestamente ocurre siempre en el mes de abril y es que empiezan las lluvias. Abril, lluvias mil, decían las abuelas. Sí, algo importante es que llueva en los embalses, ¿no? Sí, y sabe que ha empezado a llover en los embalses, hay recuperación, casi el 29% para generación de energía. Y para el acueducto de Bogotá, que es otra historia, que es el sistema de Chingaza, el embalse de Chusa y San Rafael, también hay un leve incremento. No nos confiemos, aquí hay que seguir ahorrando agua todo el año. Pero los aguaceros han caído sobre los embalses. Don Felipe García, ¿qué dice el alcalde Carlos Fernando Galán a esta hora? Hola Ricardo, sí señor, tercer día consecutivo completa, subiendo el nivel de los embalses Chusa y San Rafael, que recordemos componen el sistema Chingaza, que surte al 70% de agua de Bogotá. Ya en este momento estamos en un 15,51%, una noticia positiva, teniendo en cuenta, Ricardo, que incluso estuvimos en niveles del 14%. La meta del distrito sigue siendo de 20%, algo que se espera lograr en las próximas semanas, si las lluvias continúan como van. Vamos por buen camino, los dos primeros días de este segundo ciclo, dice el alcalde Carlos Fernando Galán. El consumo disminuyó frente al primer ciclo, sin embargo, hay que seguir reduciendo el consumo de agua todavía más. Ayer, 21 de abril, el consumo de los bogotanos fue de 15,80 metros cúbicos por segundo. La meta de las autoridades se mantiene en 15 metros cúbicos por segundo. Dice el alcalde también, Carlos Galán, que la lluvia nos sigue ayudando, pero necesitamos muchas más lluvias y reducir más nuestro consumo. Hoy recordémosle a Ricardo a nuestros oyentes, es el turno de restricción número 3, la zona 3, que no tendrá suministro de agua por las próximas 24 horas, a partir de las 8 de la mañana, más de 600 barrios de las localidades de Barrios Unidos, Suba y Usaquén. Muy bien, Felipe, 7.14 minutos.